Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a esta reflexión. Espero que estén muy bien. Hoy lunes vamos a comenzar con el Evangelio de Lucas que dice así. Un sábado Jesús se enseñaba en una sinagoga. Había allí una mujer que poseía un espíritu que la tenía enferma desde hacía 18 años. Estaba completamente encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús, al verla, la llamó y le dijo, mujer, está sanada de tu enfermedad, y le impuso las manos. Ella se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque había sanado el sábado, dijo a la multitud, los días de trabajo son seis. Vengan durante esos días para hacerse sanar y no el sábado. El Señor le respondió, hipócritas, cualquiera de ustedes, aunque sea sábado, no desata del pesebre a su buey o a su asno para llevarlo a beber. Y esta hija de Abraham, a la que Satanás estuvo aprisionada durante 18 años, no podía ser liberada de sus cadenas el día sábado. Al oír estas palabras, todos sus adversarios se llenaban de confusión, pero la multitud se alegraba de las maravillas que él hacía. Palabra del Señor. Bueno, vemos en este Evangelio, ¿no? Esta mujer, poseída por un espíritu, que dice Lucas, describe bien, ¿no? El asunto dice, estaba completamente encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús solamente la llamó y dijo, está sanada de toda enfermedad. Le impuso las manos, ella se enderezó y glorificaba a Dios, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, ¿qué significa este milagro para nosotros, para nuestra vida hoy? Y entonces, como a veces el peso del pecado es una carga para nosotros, no nos damos cuenta, nos vamos encorvando. Al encorvarnos, no miramos ya para adelante, nos quedamos como encerrados en nosotros mismos, como se podría decir, ¿no? Nos quedamos mirando el ombligo, ¿no? El pecado es un peso, nos molesta llevarlo, nos impide relacionarnos con los demás. Hay un montón de situaciones que el pecado nos va imposibilitando. Entonces, qué lindo poder escuchar al Señor, ¿sí? Porque siempre y todos los días el Señor nos dice, estás sanado de tu enfermedad. El tema es que nosotros podamos escucharlo, que nosotros podamos tener el oído atento, a escuchar las palabras del Señor, a sentir su presencia, esa imposición de las manos que me lleva directamente a la confesión, cuando los sacerdotes confesamos y levantamos nuestra mano diciendo, yo te absuelvo de todos tus pecados, ¿sí? Esa frase que decimos sacramentalmente no es otra que estás sanado de tu enfermedad, ¿sí? Y enseguida nos vamos a enderezar como esta mujer y ponernos a dar gloria a Dios. No quiere decir, bueno, que pensemos, ¿sí? Por ahí hace cuánto que no experimentamos ese alivio del sacramento de la reconciliación. Hace cuánto que no vamos a un sacerdote, confesamos nuestros pecados y experimentamos ese yo te absuelvo, ese estás sano. Y el salir del confesionario, salir de donde estemos con el sacerdote y sentir ese alivio de saber que hemos sido perdonados, que hemos sido sanados de nuestra enfermedad y ponernos enseguida a dar gloria a Dios. Porque levantamos la mirada, miramos nuevamente con alegría nuestro futuro, nuestra vida, nos reconocemos hijos de Dios, amados por Dios, nos relacionamos mejor con todos los que están a nuestro alrededor. Por eso no nos privemos de esa gracia sacramental de la confesión. Acerquémonos para escuchar al Señor que nos quiere salvar, que nos quiere sanar, que nos quiere poner de pie nuevamente para salir a vivir con alegría la vida de hijos de Dios. Y después, por otro lado, esta actitud de los que estaban ahí, el jefe de la sinagoga indignado porque Jesús había sanado en sábado. Y vos decís, Dios mío, ¿no? Es decir, en vez de alegrarnos por un bien, se quedó en eso de haber sanado en sábado. Y no voy a entrar en cuestiones leguleyas, digamos, no, bueno, pero a los judíos el sábado era sagrado y todo eso, sino más bien en la actitud, en el corazón. Porque no le indignó tanto el tema del sábado, ¿sí? Si no le indignó más bien que Jesús curara a una mujer, que tuviera Jesús ese poder de curar a una mujer. Mezcla de envidia, mezcla de bronca, mezcla de un montón de cosas que se ven ahí. Entonces, yo pensaba que siempre alegrémonos por el bien de los demás. Cuando alguien hace algo bien, alegrémonos con la otra persona, aunque no nos caiga bien, aunque a veces no seamos los mejores amigos, pero tenemos que alegrarnos cuando al otro le va bien. Y no poner en el medio esta situación, ay, no, ¿por qué tal cosa? No, por tal otra. No, mirá, tendría que haber hecho igual tal otra cosa, ¿no? Siempre queremos como empañar el bien que hace el otro cuando no lo hacemos nosotros. Por eso, alegrarnos con el bien del otro y dedicarnos a hacer el bien que tenemos que hacer. Que Dios te bendiga y Nuestra Señora de la Merced te acompañen siempre. ¡Gracias!